Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cuál ha sido o cuál es el estado de situación tras la fuerte tormenta de ayer? Bueno, había una alerta meteorológica prevista para gran parte del territorio provincial en la jornada de ayer, madrugada de hoy jueves, y que de hecho persiste todavía esa alerta para el norte de la provincia. Ingresó primero del oeste, el frente, lloviendo mucho en la zona de Tras la Sierra, y con acompañado de caída de granizo, por ejemplo en la zona de Villa Dolores, Los Hornillos, en la zona de Salsacate llovieron 87 milímetros, también causando algunos inconvenientes. Después esa tormenta se desplazó hacia el centro del territorio provincial, impactando parte del Valle de Parabachasca, lo que es Purilla, Departamento Colón, en lo que es entre el Cóndor y Copina, llovió mucho a la tarde de ayer, acompañado de piedras de un tamaño significativo, causando algunos daños a los automovilistas que estaban cruzando las altas cumbres. Y en la zona de San Clemente, por ejemplo, llovieron 97 milímetros, esto hizo que el río, tanto el río Lazuela, como el río Anizacate, como el río San José, crecieron 5 metros, también creció 5 metros el río San Antonio, a la altura de Cuesta Blanca, en la tarde o de noche de la ver, esa tormenta luego se desplazó al norte de la provincia, con algunos inconvenientes, sobre todo, y mucha agua, acompañado de Granizo y Rafa de Viento, que en algunos casos llegaron a 80 kilómetros por hora, sobre todo a la zona de Najarria, Sebastián Vincano, y hubo que el personal de bomberos y defensas civil trabajaron durante toda la madrugada. ¿Hubo constatación de daños, Diego? Bueno, ha habido algunos daños materiales, sobre todo caída de árboles, voladura de techos de algunos tindados, más que todo en zona rural, ingreso de agua, si bien no hay evacuados, o no tenemos hasta ahora registrado evacuado, y también caída de tañido eléctrico, sobre todo en esas zonas que les mencioné, del norte de la provincia, no tenemos hasta esta hora registrado daño para la integridad física de las personas. Diego, ¿qué tienen previsto? ¿Qué dice el pronóstico del tiempo que ustedes consultan para la jornada de hoy? ¿Habrá que esperar situaciones similares en algún punto? No, ya la jornada de hoy va a ir mejorando las condiciones meteorológicas, vamos a volver a tener, según nos dicen nuestros meteorólogos, lluvia para el día viernes, también donde va a haber fuerte viento, puede ser muy eléctrica, mucha agua en periodos cortos de tiempo, y que puede ser acompañado de granizo, mejoramiento parcial para el día sábado, y nuevamente el domingo, tarde, noche, el domingo, madrugada, el lunes, puede haber agua de nuevo en la provincia de Colombia. Está claro. Diego, gracias por habernos atendido. Buena jornada para ustedes. No, por favor, a ustedes, buen día.